¿Recuerdan que Basago decía It's Showtime? Pues bueno, parece que este era el momento del show. ¡Qué tremenda animación viejo espectacular! Pero bueno, antes que eso, ¿te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao StrongCrad y Nación Sao. En la página de Facebook de StrongCrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten. Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao. Y todo lo que quieras y lo mejor es que está en una calidad espectacular. Y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG. Sí, como escuchaste, en el vlog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld. Para que lo disfrutes, para que te relajes viejo. Y encima te dejo el link del video donde te explican cómo instalarlo y todo eso. Los links de Facebook de Zorda Online StrongCrad y el del vlog de Nación Sao están en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a la presentación del video. Muy buenas a todos. Episodio 20, como de costumbre, hablaré solo del Kirito vs. Saptalizer. Y en la segunda parte de este video, que probablemente salga entre el miércoles y el jueves, hablaré de todo lo demás, si no lifa la escena final del episodio, lo del principio del episodio, etc. Pero bueno, ya siendo las 1 y 20 de la mañana, hora de Chile, empezamos esta review. Yo soy Silver y bienvenidos a este novela vs. anime del episodio 20, Kirito vs. Saptalizer. Cuando Kirito mira a Saptalizer se da cuenta de lo raro que es este tipo, tanto que se estremeció al verlo. El prota dice que intentó analizar las propiedades que tiene este tipo, pero que era imposible de determinar, ya que solo se podía describir como un agujero negro que absorbía todo. Entonces dice que es casi imposible para él derrotar a un enemigo así, o al menos derrotarlo, de manera que le quedara el tiempo suficiente para escapar junto con Asuna y Alice. Así que al final concluye que su única misión, y la más importante, es permitir que ellas se desconecten de Underworld. En el anime, Kirito le pregunta de una quién es a su enemigo, pero en la novela nos narran algunas impresiones del prota acerca de este tipo. Para Kirito, Saptalizer apenas podía ser reconocido como un humano. Entonces comienza a analizar físicamente a este tipo, y al ver su constitución física, define que se debe tratar de un soldado. Como información adicional, Asuna le dijo a Kirito que este tipo es parte del equipo que asaltó el barco, así que el prota piensa de inmediato que seguramente se trata de un mercenario. Pero al ver que Saptalizer lo miraba con mucho desinterés, empezó a dudar de esa teoría, ya que seguramente alguien como él no se movería por dinero. Después de la pregunta de Kirito en el anime y en la novela, Saptalizer le responde prácticamente lo mismo, pero en la novela, Saptalizer le dice que va a tomar su vida. En el anime, Saptalizer le pregunta directamente a Kirito quién es y por qué está aquí, pero en la novela, esto también se puede interpretar como una interpretación de Kirito, valga la redundancia. Es decir, cuando la conciencia de Kirito comenzó a ser absorbida, miró a Saptalizer y dijo que la expresión de este tipo reflejaba estas tres preguntas. En el anime, Kirito se va a negro y entonces Yuji le salva las nalgas, pero en la novela, Kirito se hace una serie de preguntas. Es decir, a la pregunta sobre quién es Kirito, Kirito se pregunta si es la persona valiente que llegó a Underworld, luego si es un caballero que defiende el mundo humano, y con cada pregunta la respuesta era no. Kirito dice que cada vez que la palabra no aparecía en su cabeza, sentía que una parte suya era absorbida. Luego se pregunta si es el héroe de Sao, si es el Sasuki de los juegos online, el espadachín negro, el dual blade, y nuevamente, con cada pregunta la respuesta era no, y al final concluye que él no es nada de eso. Y aquí, al igual que en el anime, el recuerdo de Yuji lo salva. Cuando Kirito recupera la conciencia, de inmediato se pregunta qué carajos acaba de pasar, y si acaso este tipo es capaz de interferir con la conciencia de otra persona entre los Steel. En el anime, Kirito le pregunta el nombre con mucha seguridad, pero en la novela da la impresión de que Kirito estaba algo duditativo cuando le preguntó esto. De hecho, Kirito dice que hizo esta pregunta de forma inconsciente, es decir, casi por inercia. En el anime, Gabriel le responde de una, pero en la novela piensa un poco antes de responder. Al escuchar el nombre, Kirito dedujo de inmediato que este no era un nickname del avatar, sino que era su nombre real. Y es que es algo obvio, es decir, si escuchas Gabriel Miller, es obvio que es su nombre real, porque además, ¿quién sería tan paquete para usar su nombre real en un juego? Cuando Gabriel responde, Kirito recién aquí se da cuenta de que este tipo no tenía el brazo derecho. Un detalle que quizá sea, a ver, me hago cargo, quizá este sea un error de interpretación, Pero en el anime, a Kirito le salen unas alas de mosquito. Pero en la novela, en realidad, lo que hace Kirito es convertir parte de su abrigo en alas. No sé, ojo con eso. Además, en el anime, Kirito realiza un corte y luego una estocada. Pero en la novela, Kirito solo realiza el corte con ambas espadas. Entonces Gabriel absorbió los elementos y al igual que en el anime, su cuerpo quedó sin ninguna herida. En la novela nos dicen que la herida que sufrió Kirito en el hombro fue causada por una colisión con trozos de vacío de Gabriel. Ahora bien, no se especifica si fue por el vacío de la espada o solo por tocar el aura o la esencia de Gabriel. Cuando Gabriel deduce que Alice se va a tardar 5 minutos en llegar a la consola del sistema, en la novela piensa que es imposible ponerse a pelear contra este recién aparecido, ya que al menos para él lo más normal sería neutralizarlo de una y dirigirse a la isla flotante. Pero por algún motivo, Gabriel sintió interés en este nuevo enemigo. Entonces al observar, Gabriel dice que a simple vista este es un chico común y corriente, y que si lo compara con el espadachín que lo derrotó antes, haciendo alusión a Bercouli, este chico no es para nada aterrador. Gabriel deduce que seguramente este tipo era un jugador japonés al igual que Sinon, que colabora con Raz, pero que incluso Sinon era mucho más abrumadora que este niño. Al final Gabriel dice que seguramente este tipo aún no libera todo su espíritu de lucha. Aquí nos narran que al principio cuando Kirito se liberó de su oscuridad, Gabriel perdió de inmediato el interés en él, ya que para Gabriel Miller, pelear contra un enemigo cuyo corazón no podía tocar era muy aburrido. Entonces pensó que lo mejor era matarlo de una vez y alcanzar a Alice, pero justo entonces Kirito convirtió parte de su abrigo en alas y comenzó a manipular varios elementos. Y al ver esto, Gabriel retomó su interés en Kirito, ya que se dio cuenta de que este japonés estaba muy acostumbrado a este mundo. Como ya sabemos, Gabriel quiere crear un mundo virtual, así que aparte de Alice, Gabriel llegó a la conclusión de que también necesita aprender más sobre la técnica de controlar el mundo que utiliza Kirito, y para aprender eso necesita romper ese escudo mágico que usa el prota. Lo que le dice Gabriel a Kirito es igual en la novela y el anime, aunque en la novela, antes de que el prota responda que lo va a entretener, Kirito empieza a analizar a Gabriel. El prota primero piensa que Gabriel, aparte de tener una regeneración absurda, también es inmune a todos los elementos, pero justo aquí se da cuenta de que al menos hay uno al que no es inmune, ya que Sinon fue capaz de herirlo en el brazo. Y aquí, no me pregunten cómo, ojo, no me pregunten cómo, Kirito supo que Sinon utilizó su écate con su encarnación, cosa que Kirito no tendría como saber. Pero bueno, lo hizo un mago, ya saben. El punto aquí es que el prota dedujo que Gabriel no puede absorber ataques con el atributo disparo. Y ese atributo se lo acaba de inventar, viejo, what the fuck. Y esto es justamente porque Gabriel Miller es un soldado. En pocas palabras, para Gabriel Miller en el mundo real, es imposible no relacionar un disparo con algo imposible de resistir, ya que obvio es un disparo. Cuando Kirito le dice que lo va a entretener, en el anime vemos que Gabriel frunce un poco el seño, y en la novela nos dicen por qué es. De inmediato Gabriel pensó que era lo que le estaba dando tanta confianza a Kirito. Es decir, esta confianza es porque ha estado tanto tiempo en Underworld, y se ha acostumbrado tanto al sistema de este mundo, que se había olvidado que era solo un mocoso jugando. También se pregunta cómo es que Kirito se puede reír, después de ver que sus espadas son inútiles contra él. Entonces Gabriel deduce que Kirito sabe que morirá aquí, y que por eso es que va a hacer tiempo para que su novia logre sacar a Alice. Y bueno, al final solamente dice que es un niño estúpido, y que nah, este no me va a aguantar tres minutos. Luego nos dicen que Gabriel decidió utilizar alas, porque llegó a la conclusión que sería mejor pelear así, contra Kirito que estaba volando de esta forma. Cuando Gabriel absorbe a su Digimon y saca sus alas, piensa que para él lo más adecuado sería ser llamado un ángel. En el anime Gabriel le dice a Kirito que fue a él a quien le robó la idea de crear alas, pero en la novela solo le dice que lo va a matar. Cuando Gabriel ataca a Kirito por primera vez, en la novela Kirito dice que ese impacto no dejó ningún rasguño en sus espadas, ya que de todas formas parecía que estaba peleando contra algo intangible como un vacío. Además Kirito se da cuenta de que Gabriel Miller es un principiante en el manejo de la espada, pero aún así este tipo estaba muy roto. En el anime, luego del primer impacto de Gabriel, el rubio se pone a lanzar rayos con su encarnación, pero en la novela esto es un poco distinto, es decir, tomen lo que ocurre entre este intercambio de espadazos y golpes y cámbienlo por lo que diré a continuación. Cuando Gabriel ataca por primera vez, Kirito bloquea el impacto cruzando las espadas y entonces Kirito utilizó la fuerza que estaba ejerciendo Gabriel para girar y darle una patada. El prota le conectó esa patada directo en la mandíbula y lo mandó a volar. Sin embargo, después el prota observó a Gabriel y quedó sin palabras, ya que la patada no le causó ningún daño. O sea, Kirito literalmente le separó la mandíbula de la cara, pero como ya sabemos, eso no es suficiente para herir a este monstruo que literalmente estaba hecho de un vacío. Recordemos que Kirito determinó que Gabriel perdió el brazo porque en la mente del rubio él identificaba un balazo con algo que te puede dañar sí o sí. Así que es por eso que en vez de atacarlo con la espada, Kirito pensó que si le daba una patada le iba a causar daño. Ahora, ¿por qué una patada y no un espadazo? Pues porque si Gabriel era un soldado, entonces en su mente también debería tener el combate cuerpo a cuerpo como algo que te causa daño. Ahora bien, lamentablemente para Kirito, Gabriel regeneró su mandíbula como si nada y le dijo que, bueno, lo siento por ti Maluma-kun, pero con esas habilidades, ¿cómo mucho podrías actuar en un show de televisión? ¿Ven que era verdad que este Kaneki se quedó afk por andar bailando en la tele? Pero bueno, dejando de lado mis bromas, Gabriel remata esto diciéndole que ahora él le va a mostrar las verdaderas artes marciales. Entonces voló a toda velocidad, Kirito intentó cortarlo con la Blue Rose de Yujiu, pero la espada se atascó en la oscuridad de Gabriel. Inmediatamente la mano izquierda de Gabriel envolvió la mano derecha de Kirito y se la rompió. Al sentir esto, la mente del prota se inundó de dolor. Entonces Gabriel le susurró que eso era lo que estaba esperando, es decir, verlo sufrir. Y sin darle tiempo de responder, Gabriel lo llenó de golpes con su espada. A duras penas, Kirito logró defenderse con la Blue Rose y así pudo escapar de Gabriel. Una vez separados, Kirito intentó curar su mano derecha que estaba fracturada, pero justo aquí, Gabriel volvió a atacar. En el anime vemos como Gabriel rompe la barrera de Kirito y luego lo parte por la mitad, pero en la novela nos dicen por qué pasó esto. Cuando Kirito hizo la barrera, nos dice que antes funcionó porque estaba completamente concentrado, pero ahora su concentración se dividió entre crear la barrera y curar su mano derecha. Y es por eso que la barrera no pudo resistir. Entonces en el anime y en la novela, Gabriel comenzó a reír y se transformó. Cuando Gabriel terminó su transformación, Kirito lo describió como el ángel de la muerte en carne y hueso, ya que el mismo Gabriel ahora es un ser sobrenatural que caza almas. Así que bueno, Kirito se pregunta aquí ¿Cómo carajos voy a atacar a esta cosa? En la novela, antes de lo que dice Kirito, nos narran lo que siente Gabriel. Al transformarse, Gabriel se sintió completamente omnipotente y dice que la encarnación de la que habló Bercouli es el verdadero poder de este mundo. Es decir, Gabriel por fin había comprendido a la perfección en qué consistía la encarnación en Underworld. Entonces dice que por gratitud, a lo que sin darse cuenta hizo Kirito, le dará un minuto más de regalo y luego de ese minuto, lo hará a pedazos y se comerá su alma para fortalecer aún más su mente. En el anime vemos a Kirito analizando la situación en la que está y en la novela añade que incluso los disparos ya no podrían hacer nada contra este monstruo. Kirito describe a Gabriel como una criatura completamente alienígena y dice que ya no hay ninguna esperanza para él de ganar esta pelea o mejor dicho, era probable que desde el principio de la pelea no pensó que pudiera ganarle a este tipo. Cuando Gabriel ataca a Kirito, en la novela nos dicen que tenía su corazón atrapado en su mano literalmente para comérselo como si fuera una manzana. Lo que ocurre después es igual en la novela y el anime. Cuando nos muestran a Gabriel atrapado por el hielo, él no podía entender por qué estaba encadenado con hielo, si se supone que él pudo destruir fácilmente el ataque con múltiples elementos de Kirito. Entonces Kirito dice que su encarnación con el Release Recollection no se basaba solamente en hacer daño, sino que también se basaba en el nombre de la espada. Recordemos que Yujiyo antes de morir le dijo que su espada se llamaba Night Sky, ya que era como el cielo nocturno de la noche que podía cubrir todo el mundo y todo ese mambo. Entonces eso combinado con la habilidad natural de la espada, ya saben eso de absorber recursos, le permitía hacer esa Genkidama que hizo Trunks contra Zamasu. Después lo que dice el único Dark Knight decente de Sao, el Papucho Berculli, la Asuna Mala y la Mina de Harry Potter es igual en el anime y en la novela. Luego en el anime y en la novela, Kirito utiliza el Star Wars Stream y el duelo con esta skill es prácticamente igual en el anime y en la novela, aunque en la novela Kirito añade el más rápido icónico que decía en Minecraft cada vez que utilizaba esta habilidad. Un detalle en esta parte es que el Star Wars Stream es una skill de 16 golpes, pero Kirito para derrotar a Gabriel utilizó 17, ya que el 16 fue cuando Gabriel Miller le cortó el brazo. Cuando Kirito cortaba el corazón de Gabriel, pudo escuchar las oraciones de toda la gente de Underworld orando por su victoria. En el anime, Gabriel solamente le dice a Kirito que se lo va a comer con papitas y mostaza, pero en la novela además le dice que es inútil intentar saciar su hambre con una corriente de luz, ya que sería como calentar el universo con manos humanas. En resumen, Gabriel dice que está más vacío que mi cuenta bancaria, WTF. Y bueno, la explosión final de Gabriel es igual en el anime y en la novela. Y aquí termina todo lo de Kirito vs. Subtilizer. Recuerda que en la segunda parte hablaré de todo lo demás que vimos en el capítulo. Lo de Sinon, lo de Lifa, lo de los amigos de Kirito, lo de la escena de Kirito con los dragones, lo de la escena final, ya saben, es en full 5K viejo, espectacular. Hablaré de todo eso. Y bueno, gracias por ver este video. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like. Y si no estás suscrito todavía, dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.